Ladies and gentlemen, today we are going to talk about something special Estamos hablando en español amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están hermanos? Bienvenidos a un video más aquí en el canal Canal Gaming World El día de ayer salió filtrado lo que es un código, un script, algoritmos que afectan relativamente el juego que estás disputando ante tu rival Si tú llegas a realizar algunas de estas condiciones para que el juego se dé cuenta que tú estás jugando mejor, que estás haciendo mejor las cosas Efectivamente te va a poner ahí unos cuantos obstáculos Cinco de ellos son los que estás viendo a continuación en pantalla Los vamos a analizar y vamos a ver de qué va cada uno de ellos Los he traducido para que sea un poquito más fácil de digerir así que vamos a ello En primer lugar yo tengo el siguiente Número 1, 5 tiros en menos de 30 minutos se equivale a 0,15 de dificultad Esto equivale básicamente a que si tú estás ahí a tope llegándole a tu rival y tienes 5 tiros a puerta quiero pensar El juego te va a reflejar un poquito más de handicap en contra y va a elevar la dificultad 0,15 Antes de pasar al segundo punto también es importante aclarar que estos 5 enunciados que estás viendo en pantalla son equivalentes a una sumatoria Es decir, si tú ejecutas 3 de estos puntos que por ejemplo se efectúe el número 2, el número 3 y el número 4 Quiere decir que tendrías 0,75 de dificultad aumentada Esto para que quede claro que sí, efectivamente entre mejor juegues, entre mejor hagas las cosas Pues el juego te va a poner un poquito más de obstáculos Vamos al número 2 y dice un gol en los primeros 5 minutos Bueno, si tú metas un gol en los primeros 5 minutos del juego ya tenemos ahí un pequeño paso incierto hacia el handicap Ya estaríamos ahí sufriendo un poquito más Ahora, vamos con el número 3, un gol en los primeros 20 minutos Ahora, si no obstante has metido un gol en los primeros 5 pero también lo has metido dentro de los primeros 20 Eso va a beneficiar al rival, ¿por qué? Porque ya no solamente tendrías 0,25 sino que tendrías 0,25 en aumento por el segundo gol ¿Me explico? Si tú anotaste un gol en los primeros 5 minutos eso equivale a tener 0,25 de dificultad aumentada Pero si tú metes un gol también dentro de los 20 minutos eso equivale a tener 0,25 más agrega ¿Me entiendes? Es algo doloroso de ver pero sobre todo doloroso de sentir El número 4 dice así Cuando vas ganando por dos goles ¿Vale? Esto es básicamente así Cuando tú vas ganando por dos anotaciones a favor Obviamente Esto equivale a tener 0,25 de dificultad aumentada Pero si te pones a pensar Y digamos que metiste un gol en los primeros 5 minutos Después en el minuto número 7 anotaste otro gol ¿Qué pasa? Ya cumpliste dos Dos De las condiciones Ahora fíjate Si no obstante también Hiciste más de 5 tiros en los primeros 30 minutos del juego Ya te sumó un 0,15 ¿Pero qué pasa? En este punto ya vas ganando por dos goles Así que Mi chavo Te mueto otro 0,25 ¿Eh? O sea Fíjate lo que te estoy diciendo Te estoy inventando la dificultad del juego Porque estás jugando mejor Porque ya anotaste dos goles Y porque dos de esos goles fueron dentro de los primeros 20 minutos Y dentro de esos dos goles Uno fue en los primeros 5 minutos ¡Madre mía! Pasamos al punto número 5 70% de posesión en 20 minutos o más Equivale a un 0,25 de dificultad aumentada Por lo tanto Si tú llegaras a cumplir todos estos puntos de dificultad Al final tendrías 1,15 puntos de dificultad aumentada Ahora tú me vas a decir Oye Conan Pero pues tampoco es mucho ¿Seguro? Seguro que no es mucho Ok Ok No es mucho Algo que tengo que señalar también Es que estos puntos que estás viendo en pantalla No son los únicos puntos Handicap Que están dentro del juego Hay más Hay más puntos Estos puntos son únicamente los que yo tengo en mi poder Los que yo puedo visualizar Los que yo puedo compartir contigo También hay algo muy importante a destacar Y es que Según rumores dicen que estos puntos que estás viendo en pantalla Vale Ya sea que lo estás viendo en el script O lo estás viendo en el tema traducido Vale Son reflejados únicamente en squad battles y modos offline Sin embargo Yo aquí te hago una pregunta De lo que te acabo de mencionar ¿De verdad crees? ¿De verdad crees? Que no esté en modos de juego online Nunca has sentido algo así Nunca has sentido que de repente Empezando el segundo tiempo El rival Le pasa el mando al primo ¿No? Por decir algo Que a lo mejor el rival Ya entendió cómo jugar Ya te dominó el tema de tu juego Porque es cierto Y es de reflexionar Es de reflexionar El hecho De que muchas veces Uno siente como jugador Que el juego Está en tu contra En cierto punto ¿Vale? Es un tema muy interesante Y es un tema muy amplio Que desglosaré poco a poco en mi canal De momento Hoy tocó hablar De lo que está pasando En torno al juego FIFA 20 Ahora Otra cosa a destacar Muy importante En este punto Amigos míos Es el tema de decir Es el tema de decir Que el handicap El script Y todo esto que va En torno al juego Ya se sabía Desde hace bastante tiempo Esto ya fue publicado Hace mucho tiempo Y varios youtubers Lo han comentado Lo que pasa es que nunca fue tan cierto O tan a grosso modo Como el día de hoy Todo esto se originó A partir de que Court Un pro player Fue baneado Por Hacer ciertas cosas Ante la cámara Que para ESport No está bien visto Sin embargo Yo coincido con Court Y la verdad que Es otro tema No voy a mezclar cosas El tema es que Todo esto va a raíz de eso ¿Vale? Todo esto va a raíz de eso Así que dime Tú qué piensas Acerca del script ¿Crees que sea verdad? ¿Crees que sea falso? ¿Crees que esto simplemente es Marketing? Y ya está ¿Qué opinas? Me gustaría leer mucho tu comentario Yo soy Conan Suscríbete Dale like Dime qué piensas Y próximamente subiré Más videos Hablando al respecto Hablaremos acerca de Court Hablaremos acerca de lo que ha publicado él Hablaremos acerca del Supuesto hackeo Al Twitter De Mr. Zaro ¿No? Que es un community manager De la empresa de esports Y hablaremos de más cosas Controversiales aquí en tu casa En el canal Conan Gaming World Un abrazo Nos vemos próximamente